Estos niños son las paisanas, las mini paisanas del centro gaucho de las escaleras. Así que bueno, ellos hace como cuatro años que no volvían y vuelven otra vez a hacer este recorrido. Así que bueno, recibiéndole a las niñas y haciéndole conocer lo que es el municipio. Por ejemplo, fuimos a ANSES, al jugado de falta, estuvimos en zoonosis para que vean de dónde salen las vacunas para sus perritos. Con adultos mayores, la huerta que les encantó y bueno, por supuesto, lo recibió el intendente. Tuvo la gentileza y el tiempo se hizo para poder recibirlos.